Muchas gracias, señor Poyato. Gracias por estar aquí. Gracias, señoría. Y justo hoy es el Día Mundial del Trabajo Social y también la lucha contra el racismo. Quería recordarlo. La ministra de Sanidad, en su paso por estas comisiones de Servicios Sociales e Igualdad, estableció unos cuantos compromisos al inicio de esta legislatura que me gustaría recordar. Entre ellos está mantener reuniones trimestrales en la Comisión de Diálogo con la Plataforma del Tercer Sector, apostar por la sostenibilidad de la financiación derribada de la delegación del 0,7% de la recaudación del IRPF a ayudas sociales, desarrollar un marco legislativo fundamentado en la Ley de Voluntariado y la del Tercer Sector que han mencionado. Además, enunció las siguientes palabras. Vosotros sois la esperanza, la luz, la oscuridad en el sufrimiento de muchas familias. Sois el primer recurso y muchas veces el último. Ahí donde no llegan las administraciones estáis vosotros. No nos podemos conformar con respetar la función desarrollada por las asociaciones que integran la Plataforma del Tercer Sector, función que respetamos profundamente, pero el sentimiento de ahí donde no llegan las administraciones debería hacernos pensar por qué no están llegando las administraciones a estos lugares y evaluar esos por qué y ponerles solución para llegar. Tal vez no lleguen por los recortes de la financiación del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de la Seguridad Social. Igual es por falta de la financiación de atención a personas en situación de dependencia o por el desmantelamiento de los propios servicios sociales públicos. Puede ser que las administraciones no lleguen porque ya no existen, habiéndose privatizado parte de las funciones de los servicios sociales y recursos asociados o porque simplemente los servicios sociales existentes están tremendamente saturados y presentan una radio profesional manifiestamente insuficiente. O quizás simplemente, llanamente, puede que las administraciones no lleguen a esos lugares porque existe una notable falta de gasto social o, como preferimos llamarlo, inversión social. Ustedes plantean la necesidad de la redacción, aprobación e implementación de una ley reguladora para el voluntariado y del tercer sector. ¿Nos parece bien? ¿Cómo no? Debemos, debatamos los cómo y no solamente los qué. Nuestro grupo se posicionará dentro del marco de diálogo en el siguiente posicionamiento. La política social ha de ser primero planificada y posteriormente ejecutada y, por supuesto, finalmente evaluada. Esta planificación y ejecución de evaluación debe llevarse a cabo desde el Estado. Las administraciones autonómicas y las administraciones locales en función de sus competencias. Es fundamental que tengamos claro que el Estado tiene la obligación de atender las necesidades de emergencia. Emergencia social. Y la plataforma del tercer sector tiene el derecho a intervenir, pero no la obligación de planificar la política, porque esto es función del Gobierno. Finalmente, decirles que muchísimas gracias por su intervención y esperamos poder seguir trabajando en estas líneas a lo largo de la presente legislatura. Gracias.